Gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, algunos de ustedes me han preguntado que hago en la India y como hacer negocios desde India. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar en parte como hacer negocios en la India si ustedes quieren importar ropa de este país. Entonces les voy a mostrar una exposición a la que tenemos ahí mi esposo y yo. Y bueno, como siempre les he dicho, me toca siempre trabajar con mis hijos. Así que en esta ocasión les traigo a mi bebé, ahí está en la parte de atrás del momento. Y les voy a enseñar esta exposición en India que es muy famosa. El día de hoy nos tocó ir a una que es etnoida, pero en Nueva Delhi también está la misma exposición en muchos mismos días. Y bueno, les voy a enseñar. Llegamos aquí a la exposición, les voy a enseñar el lugar. Bueno, esta exposición se encuentra en Greternoida, pero también la misma exposición está en Nueva Delhi, en el centro Pragati Maidan. En esta ocasión nos tocó venir al de Noida. Vamos a ver qué tal. Es primera vez que venimos a esta. Se registran y ya les dan su cuponcito. Ya con esto entramos. Bye. Ya me dieron mi tarjeta. Esta es con la que entramos. Allá nos registramos y todo. Y bueno, aquí está nuestra identificación. Si vienen a India van a pedirles, de hecho, que se registren con una tarjeta de negocios. Su identificación oficial y ya con eso les dan el pase. Bueno, todo esto es nuestro negocio. De hecho, todos los textiles, telas, en sí, esto es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro niche. Centro de diseño. Bueno, esa es la parte de afuera de la expo. Vamos a entrar. Es ahí. Bueno, a mí me gusta. Bueno, a mí me gustan todos estos vestidos. Me encantan. Solamente que aquí no venden como menudeo o una sola pieza. O sea, tienes que pedir mínimo, mínimo en India para tú hacer un pedido de uno de estos vestidos. Deben de ser 500 piezas por color mínimo. Eso es un mínimo que deben de pedir. Entonces, por esa razón, sí es complicado exportar a México. Porque la mayoría de las personas en México, pues, compran 12 piezas, 20 piezas de un diseño. Y muchas veces tienen 2, 3 colores. Pero bueno, en India, si ustedes quieren como la exclusividad de esos productos, son 500 piezas, por color, por estilo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vean qué bonito está todo esto. Bueno, para los que les gustan los accesorios, creo que esto es una muy buena opción porque tienen accesorios contemporáneos. Voy a pedir la tarjeta por si a alguien les interesa. Me pueden contactar y ya yo los pongo en contacto con ellos. Bien, hay zapatos, bueno, sandalias de muy buena calidad. Súper bonito. Ya. Este pan. Para bolsas está este stall. Se me hace muy bonito. Tienen muchas carteritas. Voy a pedirle su tarjeta también por si alguna de ustedes les interesa este producto. Me avisan apareciendo en este lugar. Bueno, yo ya pedí tarjetitas de los lugares que más me gustaron y así. Entonces, si a ustedes les interesa comunicar algo de aquí, me avisan. Y yo me pongo en contacto con ellos y puedo ser como su agente aquí en la guía. Bueno, les voy a enseñar el fashion show. Estamos en el fashion show. Y yo. volatile. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.